Oh, 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 no I miss y I flow Ya ni duermo Al saber que a mi lado no estás Noches de llanto Preguntándole a la vida si volverá Y sufro Como no te imaginas, amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Ya de noche sufro No me llega el sueño Dime cómo hago con el sentimiento Todo lo pagaría Por tener tus besos Y tal vez cambiar Algo de pensamiento He guardado silencio Pero ya no aguanto Quisiera saber Solo dime hasta cuándo Si será hasta nunca Por favor contesta Que mi corazón Necesita respuestas Y si mi mente falla Venga mi corazón No quiero que te vayas Si no eres la razón Solo pido perdón Ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverá Y sufro Como no te imaginas Amor Tengo sentimiento Dime cómo aguantar Tanto dolor Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Dime la verdad Si fui yo el que falle Dime la verdad Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y te vas Y te vas Sin decirme nada Sin saber un por qué Dime la verdad Si fui yo el que falle Perdóname Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón No, no, no Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Muchas cosas quiero hacerte Abrir mis ojos y contigo despertarme Corazón de seda Suavecito como su besito Olorcito de esos que se quedan Cubanita ella es mi consorte Me patea como un report Camatita tiene torque Nena buena de University Ella está pa' mí y yo pa' ella Somos superiores Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda El tiempo es testigo Ella se porta bien pero se porta mal conmigo Se suelta el pelo Se transforma Me muerde en el cuello Dice que rompemos la norma Sin piedad le mete Solo tiene diecisiete Vive su vida de soltera No se compromete No tiene hora de llegada A su padre se le hace buena Conmigo Que hay de malo Que hay de malo el querer besarte Cada mañana despertar contigo Que hay de malo el poder tenerte No quiero ser solo tu amigo Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera Corazón de seda Shorty Recuerda que se enamora persuadiendo la razón y la emoción De lo que te dice el corazón Nosotros somos superiority Ozuna Super J Clásico Los bebecitos Corazón de seda Los millonarios La L Dímelo, güey Que no te desespera Corazón de seda Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo Los bebecitos Super J Ya me cansé de buscarte Baby Y no he podido encontrarte No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste es mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento O sea tu vida de mentiras Nadie de amor se ha muerto La música y la calle a mí me tienen envuelto Por ti yo nada ya siento Y desaparecieron todos los sentimientos Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tu mentira yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Tú no sabías valorarme No te quiero girl Porque el amor que yo tenía Se quedó en ayer Seguiré soltero hasta que llegue a la tumba Tráeme el alcohol Que hoy nos vamos de luna Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Me dice a mi pana que tú me buscas Mi hermana me dice también que ella le preguntas por mí Ya yo no estoy pa' tu juego Supera tu vida mamita deja tu ego Hacia mí Para yo vivir con tu falsedad Prefiero que me acompañe en la soledad Tu corazón está lleno de falsedad Tu corazón está lleno de falsedad Mi vida va mucho mejor desde que tú no estás Yo sé Yo sé Que tú sufres día a día Tal vez Tu mentiras yo creía Pero el sufrimiento pa' mí ya pasó Ya me cansé de buscarte Baby Y no he podido encontrarte No sé No sé qué pasó Pero ya todo murió Me dijiste mentira Y tuve que decir adiós Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Ya Todo se acabó Falsa tu vida de mentiras Ya no quiero verte No me llames No me sigas Pa' ti yo no tengo tiempo Y si ya todo murió Yo no quiero intento Falsa tu vida de mentiras Baby Ozuna High music, high flow Super J Musicólogo, menes Orión Nosotros somos superiority El daimo y el high No voy a caer en el huevo de ella Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno No te sientes en línea A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno No te sientes en línea Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi cama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo ni alarma Su teléfono apaga la mente con otra trabaja Pa' chingar usa panty chanel Y los tacos, Giuseppe y te caja Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bella Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En línea A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en línea? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en línea? Tiene la colección de Pate Philip en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa Tinteado y la ropa se quita Le encanta el flow caro No creen hombre raro Me llama de noche Quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta De lo malo nunca se lamenta Me dice que pague pa'l pozo Que le des besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco Y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días Nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco Y que estás muy por encima En línea A veces hacemos cosas de mal Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en línea? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te va Enrolamos un fili prendemos Yo te doy pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en línea? Hoces a ver Lo mismo Lo malo yo No Lo malo es completamente Lo malo es la línea Es que nouna Pero no lo malo es la línea Lo malo es la línea Lo malo es el resto Lo malo es la línea Lo mismo Lo malo es el resto Lo malo es la línea Americano Lo mejor Lo que al año Leashed Lo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No quiere quedarse sola, por más que yo se lo advertí, pero siempre se ignora ese fiel amor que está pa' ti. No me digas que te funcionó, eso de mentir frente al espejo. Es tu mente que te ilusionó, todos tus recuerdos quedan lejos, baby. El espejo te miente, si te dice que hay sentimientos, presiento que tú te destruiste por dentro. Ya no queda nada entre tu y yo. Si el amor no funciona, lo siento, porque yo no soy culpable, tampoco responsable por ti. Lo único que hice fue amarte y mentí, porque tú no sabías valorarme sin ti. Cambio mi vida y pude superarme y levantarme. Tú quieres volver, pero ya es tarde, mi corazón no va a perdonarte. Mientes al espejo, pero tus reflejos me dicen cosas que no puedes negarle. Puedo observarte, sé que tienes malas intenciones, eres dama, quiero respetarte, no confundas nuestros corazones. Puedo observarte, sé que tienes malas intenciones. Puedo observarte, sé que tienes malas intenciones, eres dama, quiero respetarte, no confundas nuestros corazones. No me digas que te funcionó, eso de mentir frente al espejo. Fue tu mente que te ilusionó, todos tus recuerdos quedan lejos, baby. No me digas que te funcionó, eso de mentir frente al espejo. Fue tu mente que te ilusionó, todos tus recuerdos quedan lejos, baby. Te está clara que a mi espejo no puede mentirle. Fue el del, en el estudio, John L, los Lallyboy, Chucky, Golden Family Daddy, cheesy. La estoy mirando desde su entrada, es que esa chori como que me gustó. Disimulando, pero cambiamos mirada, y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre, y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama así, ese soy yo. El que le chupa bien rico, ese bow yo. El que ella quiere, el que más desea. Con el único que chinga, a la hora que sea, es que ella lo prefiere. Bucky sucio, quiere que le meta duro con el prepucio. Se puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale caca. Abre esas patas. Yo soy su hombre, ella es mi lady. Yo soy su puto, ella es mi baby. Cuando está sola, es a mí el que llama. Soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. ¿Qué pasó para mí? La mordió. Ella no te llama, eso no es problema mío. Yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. El que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas. Por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola. Me pide una Coca-Cola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Le pregunté su nombre, lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi dama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Baby, el negrito goclaro. Ozuna, Ozuna, Luigi Twenty One Plus. Díselo, Lucia, Lucia, Lucia. Mambo King, el boqui sucio. Yampi. Soy el que le gusta, soy yo. Yo soy el hombre que ella llama. Yo sé que tú puedes, no te quieren conmigo. ¿Por qué será? No sé si será por mi tatuaje o la forma en la que yo vivo. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy el que tú quieres. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé lo que pasó. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía. Yo no quiero ocultarlo, quiero tenerte cerca. Hablo con tu madre antes, sé que es difícil de convencerla. Que no se deje llevar por las apariencias. Porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabe. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Oye, baby. Tú más que nadie sabe. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. I love you, baby. Que no le haga caso a lo que le diga. No. Nos vivimos enamorando día a día. Entonces. Dile que yo soy el que te quiere. A mi caso, baby. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé cómo pasó. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Vida mía. Siempre que estamos juntos se hace bueno el momento. No me quieren contigo porque nadie sabe lo que por ti siento. Como seis de calle dicen que yo no soy fiel. Ya te he demostrado que mis ojos son pa' ti, mujer. No soportan que nos vaya bien. Amigas, comenta cuando nos ve felices. Vete y dile que yo te trato bien. Que le están mintiendo con lo que de mí le dicen. No soportan que nos vaya bien. Amigas, comenta cuando nos ve felices. Vete y dile que yo te trato bien. Y que le están mintiendo con lo que de mí le dicen. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que yo soy al que tú quieres. Explícale lo que sucedió. Entre tú y yo la llama se encendió. No sé cómo pasó. Dile que tú me quieres. Que no le haga caso a lo que le diga. Nos vivimos enamorando día a día. Ok. Esto viene siendo más o menos una odisea. Explico por qué. Porque el llegar a donde estamos hoy en día no ha sido fácil. Aquellos pocos elegidos que venimos del año 7000. Super J. Yampu. Capricho. Oye, mami. Cuál es la buena. Los tiempos cambian. La, 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 la. Avísame si estás suena. Ay, mami. Tú sabes que yo no te quiero. Y para serte sincero. Mami, yo no te quiero. Si te dejan llevar de mí. Y yo no te quiero. Y para serte sincero. Y yo no te quiero. Porque yo navego el mundo entero. Que yo te quiero. Que yo te quiero. Que lo sabe el mundo es mi anhelo. Mami, yo te quiero. Para serte sincero. Si tú me preguntas lo que quiero. Puedo decirte que amores. Pero vacila primero. Que tú estás dura. Pa' mí yo te quiero. Yo te entrego mi corazón entero. Tú sabes, Mike. Que como tú no hay ninguna. Eso tú lo sabes. Por eso te da guía. Me gusta cómo baila. Cómo mueve la cintura. No te me hagas la loca. Sé que quiere que te pide. Tú sabes, Mike. Que como tú no hay ninguna. Eso tú lo sabes. Por eso te da guía. Me gusta cómo baila. Cómo mueve la cintura. No te me hagas la loca. Sé que quiere que te pide. Si te deja llevar de mí. Yo te quiero. Y para serte sincero. Yo te quiero. Porque yo navego el mundo entero. Que yo te quiero. Que lo sabe el mundo es mi anhelo. Mami, yo te quiero. Mami, yo tengo un par de baby que me llamen por Whatsapp. Yo te juro que a ninguna le hago caso. Son muchas más que me tiran por DM. También te juro que a todita la rechazo. Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo. Por ti no un freno y yo por ti me hundo. Te quiero tanto que hasta me confundo. Ven, déjame ser parte de tu mundo. Y solo tú, solo tú me llevas a lo profundo. Por ti no un freno y yo por ti me hundo. Haz lo que tú quieras, mami, yo te secundo. Contigo no pierdo ni un segundo, no. Ay, mami, tú sabes que yo te quiero. Y para serte sincero. Mami, yo te quiero. Si te dejan llevar de mí. Mami, yo te quiero. Y para serte sincero. Mami, yo te quiero. Porque yo no me vuelvo un mundo entero. Baby, yo te quiero. Que lo sepa el mundo es mi anhelo. Baby, yo te quiero. I came at my. Ozuna, late money records. Welcome to the Remix. Ven, vamos a beber. Toda la noche, pa' que te olvides de él. Y sube una foto jangueando conmigo. Para que él vea que yo estoy contigo. Si tu marido no te quiere, quiere. Baby, mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche sí se duele, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche sí se duele. Si tu marido no te da cariño, yo estoy pa' darte. Ya basta del encierro, víctete que voy a sacarte. Dile que ya conseguiste un cuido pa' el nene en mansión. Y va a poner la gorda a pegarte las extensiones. Y te vas conmigo, apágate el cero. Esta noche vas a volver a nacer. Pa' la disco sin dejarnos ver. Pa' arrepentirse de sus acciones. Mientras yo disfruto de todas tus operaciones. Así que, mamá. Hoy yo quiero matarte. Y empezar a marcar territorio en toda tu parte. ¿Por qué? Hoy yo quiero matarte. Tú vas a ver que la receta del suero va a enviciarte. Solo sí que atreve que nadie se entere. Que tú y yo vamos a darle duras pa' que no se peleen. Sigamos el secreto pa' que no te cele. Porque si tu marido no te quiere, quiere, baby. Mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, baby. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Yo sé que en esta noche tú te atreves. Nuestra historia comenzó tomando una coronita. Quería pasarla bien y la llevé la carnita. Ella tiene tremendo piquete de señorita. Deja que se pase conmigo y rápido se le quita. Pide por tu boca, todo se te facilita. Nada que arca en el Austin te invita. Conmigo puede que a tu casa no llegues solita. Le damos la vuelta al mundo, haz una maletita. Mientras tanto, sigue escuchando la canción. Dime qué piensas de mi reggaetón. Contigo yo vacilo un montón. Déjame decirte esto que va con locación. Quédate hasta amanecer y vente conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando. Te quiero tener hasta amanecer. Quédate conmigo, mujer. Tranquila que él no lo va a saber. Tú tienes lo que yo ando buscando. Te han perdido, no te quiere, quiere, baby. Mejor tú dale banda. ¿Por qué? Porque esta noche sí se duele, bebé. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves, bebé. Porque si las botellas aquí no faltan, bebé. Porque esta noche sí se duele, bebé. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que esta noche tú te atreves. Si no te quiere, yo te saco aparte. Dile ese bobo que dejé de engañarte. Tú estás buena, no estás pa' amarrarte. Él te deja sola y yo paso a rescatarte. A la nave yo le llego y ready con la 45. Pues si tu novio se me acerca por ahí. Nos vamos pa' la discoteca, encendemos la película en high. Como tú tan duras no la. Hoy vamos a beber sin miedo, tú y yo. Vamos a emborracharlo hasta que salga el sol. Y coger una nota, los dos. Y no recordarla de lo que pasó. Hoy tú andas conmigo, olvida al bobo ese. Que él no te respeta, él no te merece. De aquí no te vas, conmigo tú amaneces. Traeme una boe pa' que la nena empiece. Pa' coger confianza, a soltarse y bailar muy lento. Vétele hasta abajo, dale en movimiento. Agarra la botella, trepate al asiento. La discoteca es mi, mando yo aquí adentro. Pide lo que quiera. La discoteca es mi, mando yo aquí adentro. Si tu marido no te quiere, quiere, baby. Mejor tú de levantar, ¿por qué? Porque esta noche sí se bebe, bebe. Baby, nos vamos hasta que el sol salga. Y yo sé que en esta noche tú te atreves. Y yo sé que en esta noche tú te atreves. Y yo sé que en esta noche tú te atreves. Ay, Ozuna, baby, Ozuna, Farruko, Austin, Lama Raj, Super J, Super J, D, D, G, C, Lolo Young, High Music, High Flow, Jamfish, Charo Torres, esto es una visión quinta. Dímelo, eh, la F, Carbon Fiber Music, nosotros somos Superiority. Llamatelo Yan, que lo yanta que recoge cualquier escombro. Y Super J también. Super J no quiere enamorarse, no, 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 no. Quiero pasar mucho más de amor, no, no, no. No quiere enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla, sabe. Sale y no tiene preocupaciones, muchas relaciones y todas con desilusiones. Si la ves acompañada solamente en ocasiones. No te da confianza y si le falla no cuenta que te perdone. Me concentra su cuerpo de mala. Lo que lo hicimos en la disco y terminamos en mi sala. Siempre lo hacemos sin demora. No tenemos ni límite ni hora. La debilidad de todo hombre. Y llama la atención, ella lo sabe. No crea en el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave. Quiero enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla, sabe. Tienes la sustancia. Me gusta tu elegancia. Tiene su apartamento, pero se queda en hoteles. Vendido Chanel, blanca la Mercedes. Tiene estilo caro y un hermoso cuerpo. Que me mantienen envuelto. La debilidad de todo hombre. Y llama la atención, ella lo sabe. No crea en el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave. La debilidad de todo hombre. Y llama la atención, ella lo sabe. No crea en el amor, su corazón se rolla y ya no encuentra la llave. Quiero enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla. Ella no quiere enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla, sabe. Ella cree que lo que se hace por amor va más allá del bien o el mal. Por eso es que no quiere enamorarse. Ya no quiere enamorarse, dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla. Ya no quiere enamorarse, sabe. Dice que se queda sola. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla, sabe. Ya no quiere enamorarse, sabe, 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 sabe. Que ha pasado mucho más de amor, eh, y su vida nadie la controla. Pase lo que pase, pase lo que pase. Mami y papi tienen plata, pero ella se pasa en el casa. Ahora se junta el negrito y llora y voy, ella no le importa lo que yo tengo ni tampoco es donde soy. Tú me dices dónde caigo ahí y yo voy, aprovechamos el tiempo y nos dejes pa' mañana lo que pa' hoy. Sé que si tú andas suelta, yo suelto y nos escapamos, donde nadie sepa, el teléfono apagamos. Mai, no hay demora, porque aquí nadie va a encontrarnos y olvídate ya de la hora. Sé que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a irme tras de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a estar detrás de ti, pero sigo aquí. Piénsalo, tú y yo debajo de la luna, haciendo el amor. Yo sigo aquí esperando a ver que tú decides. Aunque el tiempo pase, yo sigo tras de ti, no hay nadie en la disco que pueda competir. Para ese booty que tú tienes no hay comparación, tú te vas conmigo por obligación. Es que me gustas, es que me gustas a mí, no puedo negar que tú me gustas a mí. Ya te diste cuenta que yo te estaba mirando, de todas tus amigas tú eres la que estás matando. Desde la otra mesa te veo coqueteando, me tienes pensando. Será que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a irme tras de ti, pero sigo aquí. Sé que andas sola, para pegarme sin demora, todo el que busca acercarse tú lo ignoras. Yo he decidido a estar detrás de ti, pero sigo aquí. Es que, y una bastante lucha. Otra liga, otro flow, otro boom This is the remix Perdemos 20 horas peleando por el día Pero siempre sobran cuatro pa' dárselo en cuatro Y aunque la relación es una mierda Con sexo se arregla Por eso cuando llega se queda, ah, ah Te pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da, ah, ah Te pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, 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 bla Baby Tú quieres acción Todas tus amigas saben mi reputación Dicen que elemento violento Bien duro la penetración También dicen que soy pequeño Pero tengo un bicho cabrón Tú lo sabes, todas lo saben, yo lo sé también Dime que tú estás dispuesta a hacer por este billete de asiento Yo tengo una funda entera Y eso que no uso cartera Aprovecha el tiempo que de donde vengo Los chavos se guardan hasta en la nivera Baby Dime que tú quieres hacer Si te quieres entretener Allí no se espera el hotel Baby, baby, baby Si quieres nos vamos al cuarto Llegamos, prendemos, fumamos Luego nos matamos Por eso es cuando ya se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que da Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Dice que me odia Que no me quiere Que tengo miles de mujeres Y que nunca voy a cambiar Me ama y quiere sexo Me pongo pa' eso Se me trepa encima Y comienza el proceso Nunca la nena se quita Tengo muchas perros de mis favoritas Se pone mal y al oído me grita Como le gusta que el momento se repita Nadie puede ganarle Aunque ella lo niega Bueno, su mejor amiga me digo Que soy el que a cielo le eleva ella Aunque tengamos mil problemas Tú bien sabes que en mi cama Resolvemos, baby Somos dos locos poseídos Amarrados por el sexo, baby Y yo muero contigo Tu cuerpo es la droga Que a mí me llevo a la perdición Por eso tú me buscas Porque yo soy el que hace Que te venga sin control Por eso cuando llega se queda Me pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Y se queda Le pido un canto de si me lo da Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, 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 bla Ya no me llevo ni flores Ni Victoria Dolores Solo un baby doll pa cuando este mejor me modele y tenga mil colores Así me quita el mal humor Me la engancho y le doy a vapor La pon en cuatro se acabó el teatro y voy a meterte terror Yo te daño el día Yo te daño el día Te alegro las noches Te alegro las noches De tu fantasía Sin comprarte Dolce Te monté en el Porsche Y hacemos lo que tú quieras Esto es toda la noche Tú mando en el Panamera Solo pide de mí Porque la trato así No quiere con su novio Él es un warabi Ay tú Nadie me lo hace como tú Por eso cuando llega se queda Ah, 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 ah Le pido un canto de si me lo da Ah, 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 ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, 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 dice que da, ah, ah Le pido un canto de si me lo da, ah, ah Dice que me ama pero na, na, na Dice que me odia pero na, na, na Mucho bla, bla, bla Ozuna El negrito Pero más Bright down, baby El príncipe Rebol Alcanalfa Jamping High Music High Flow Edu Cabi Music High Play Music High Play Music No sé por qué No quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Demasiada Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Ya sé que estás consciente de lo que de ti me han dicho Te gustan las mujeres, pero te encanta el bicho Yo estoy claro de lo que de mí te han dicho Que lo tengo grande y que es bien rico chicho Dale, métele, solo por capricho Súmétele, motívate, agárralo con tu mano Y veras que es algo sano Dale palante y pa atrás Y súbete en el palo, ven, lúcete No me hagas perder el tiempo Dale, ven que me siento contento Este bicho pareces al mentor Yo sé que a ti te gusta cuando hacemos el amor Y andamos en llamas, juntos en la habitación Juntos en la habitación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que tú repitas tu movimiento Bebé, qué tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y mejor tenemos sexo Y el Lucifer Por dentro te lo voy a esconder Real G-Fail, hay tatuado en mi piel Fumando puré Chicando con cien quince Te la voy a comer Este bicho te va a poseer Mis soldados se mueren por mi Veinte mil en mi cuello Este bicho es dinero y poder Te lo pongo en la boca Y después te lo voy a meter Yo tengo todas las Jordan, bebé Mi pistola es una 23 Me puse las infrarre porque tengo Todas llenas de sangre, las fre Yo soy un demonio por dentro de tu cuerpo Tú vas a venderte otra vez Yo te exploto la track Y después hace mola, cabrona, se innova al revés A mí me quieren matar pero ella Me chinga pa' atrás y me quita el estrés Voy para y cobraba mil, después cobre dos mil Pero ahora estoy cobrando tres Haciéndolo contigo yo me crezco Bien rico te lo voy entrando bien lento Grita Gizzy más duro Y yo que soy un bellazo Lambaro toda de crema Y ese culo se lo es barato Bella es la guía de Sour Fumando en la peli los Towers Tengo la guía directa, me llegan a casa Los kilos de powder Mi jeba le dijo a esa amiga Que soy un chulito y que chingo bien rico Ahora se pasa en el nacha Mandándome fotos de cudo y el trico Ay ma tu dices conmigo quieres lucirte Hacerme cosas malas y la demonia convertirte Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y bregamos con la situación Quiero que se repita en la ocasión Quiero que se repita en tu movimiento Bebé que tal si paramos el tiempo Y mejor tenemos sexo Y mejor tenemos sexo No se porque no quieren darte la oportunidad Haces que me motives Y me provocas sin necesidad Cuando estamos solos Tú me miras y me provocas Me dejas tocar tu piel Mientras te beso la boca Ah 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 Austin Lamorash Alcan El Pa Ozuna Baby De la Jeezy Homie Anuel D D Dicelo Luyan Mambo Kings Mambo Kings Trap Kings De la Jeezy Homie Jeje El Creador Esta pendeja Ando con los míos Los reyes con los dioses oíte Bien duro Nosotros estamos encima de la pirámide de los Illuminati Me lo vi Real hasta la muerte OMG Cowboy La estoy mirando desde su entrada Es que esa shorty como que me gustó Que simulando intercambiamos miradas Y como si nada se me peor Pero no sabía que en esa misma noche Ella quería tantas eran las ganas Perdón mi amor esa no era mi intención Al otro día mi cama despertaba Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Ella es de las que de la manga se la saca Y solamente me llama cuando esta bellaca Pa que le metes si me las paca Quitarme la cadena y tirar su selfie con la placa Un kilo del ruso Me tienes de abuso Desde que me pillaste ahora soy tu recluso Me dice que lo que tiene conmigo Es una guerra a muerte como si fuéramos enemigos Su cuerpo me reclama y a la vez me llama Y no puedo picharle siempre y cuando sea pa la cama Estoy consciente que no es por mi casa el carro ni la cartera Estoy seguro que es la bella perra Ella es mi flaca y yo subordo En la cama me deja ciego y sordo Psicópata pero eso es lo que era mi amordo Si el jebo la deja no se pone pendeja Me llama y yo brinco la verja No la pongo en cuatro yo la pongo en diez Un chule boca arriba juntándole los pies Bebesos yo estaré sobrepeso Pero pregúntenle a sus gatas como las beso Ese cajón no le cabe en el pantalón Ay culpa si yo sin cinturón Le dedico una canción Pa' que se repita lo que siento las noches Comiéndome ese melocotón Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Que bien rueda Sé que me vi que son rojas Yo también sé mami que cuando escucha mi voz te moja Te echo más de mil cosas y faltan cosas por hacerte Si estás sola dime voy en el Ambo a recogerte Salimos por las palmas A dar un roce Nos vamos a mi casa abrimos una de rosa Tú eres loca en diferentes poses Lo hemos hecho cuatro veces apenas son las dos Y te encanta Y te encanta Nena que te rompe la pose Llegando fumando y de fondo mi music Tú no vienes te da como tú lo quieres Por eso baby tú llamas a cabeza Que paso para mí La mordió Ella no te llama eso no es problema mío Yo estoy tranquilo Ella es la que busca No es mi culpa que yo sea el que le gusta El que le da como le gusta Ella me dijo que no le gustas Por eso cuando la buscas Ella una excusa siempre busca Y cuando se queda sola Ella me textea con un hola Me pide una Coca-Cola Ella lo que quiere es bicho y bola Yo soy el que le gusta Su cuerpo me reclama Cuando se siente sola Yo soy el hombre que ella llama Yo no sé ni cómo se dio Ella me cogió mirándola y rápido se pegó Y tiene algo que me gusta Cuando se pelea con su novio rapidito Ella me busca A mí me mata cuando habla En la calle una cosa Pero en mi cama es una diabla Con la mentira ella no guarda Y no se lleva con los hombres Que han fallao' a sus palabras Y tiene algo que me gusta Cuando se pelea con su novio rapidito Ella me busca Y entonces ahí es que le metemos Nos comemos Y par de días desaparecemos Yeah, eh Cucho El MVP Dímelo Zuna 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 baby Luigi 21 plus Kevin Root ya Alexio Yeah, Alexio Esto es Hit This Music DJ Luyan Díselo Luyan Mambo Kings El Género punto com Dímelo Juan ya Johnny Pum Pum Yo soy el que le gusta Uh oh oh Hello Osume, me levanté Y no me encuentro con mensaje ni llamada Firering Con un te quiero, una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada May, si tú no estás, no se siente nada Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Quiero que sepas que como el calor tuyo ninguno Cuando estábamos en el momento oportuno Me llevabas a la cama el desayuno Y por la noche cogíame un viaje plan de uno De momento mis sueños se empañan Tus padres se sañan Ya los gatitos y los perros te extrañan Sigo con las coronas y los filis Aborrecido, ya no tengo con quién ir a chile Porque desde que te fuiste No duermo despierto como un búho Solito porque rompiste el dúo Y ahora ya no veo la luna ni el sol No siento frío ni calor Soy como un carro que quieren prender Y no tiene el motor Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Baby no puedo entender que lo nuestro termine Tampoco pretender que sea yo el que cocine No podré soportar que con otro camine Agárrate la mano en el cine Sé que no soy el único, te sobran pretendientes Ruegala a Dios que si tú vuelves yo no me lamentes Espero que no falle en el momento que lo intente Cuando te hagas lo mismo ya verás cómo se siente el lady Ya todo se acabó Te aseguro que si ahora me ves te gustó más que antes Ahora estoy adelante, ahora soy cantante Estoy entre las farándulas aunque llevo un año apenas No consigo na' como mi nena Todas me tiran al DM Aunque en la lista tengo más de cien Sigo escribiéndote cartas para que te las envíen Pero no respondes nada No sé si es que estás casada o es que te las mandan A una dirección equivocada de maldad Sé que eres una mujer con calidad Pero me esté escondiendo algo Dime con sinceridad El corazón nadie lo manda Dime si con alguien anda Pa' yo no seguir matándome Y mejor soltarte en banda Estoy cansado Hoy me levanté Y no me encuentro con mensajes ni llamadas Como te quiero una sonrisa, una mirada Abro los ojos y solamente está tu almohada Si tú no estás no se siente nada Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Siento que falta algo en la casa Oh, 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 oh Tú te fuiste y no sé qué me pasa Oh, 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 oh Me hace falta la peleón en casa Mambo King Mambo King Na, 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 na DJ Luyan Hear this music Ozuna Y Casablanca Records El Miquito con Claro El MbV El MbV Dígolo, baby Luyan Mambo King Na, 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 na Mami Tú sabes que ya todo se acabó así que Sigue por tu camino Dímelo, baby El de la receta Oye, mami, tú me dices Qué es lo que quieres hacer Y, mami, tú me dices Dímelo, baby Dímelo, baby Dímelo, baby Vamos, baby Una salsa Pению ito